¡Au! 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 ¡Miren que fuegos artificiales más bonitos! ¡Llevo! ¡Au! ¡Au! Directamente, damas y caballeros, desde el cómodo amplio Joroncito Edilma, en Llano Marín de Penoromé, en festividades de Día de la Madre, Provincia, Flow y mi favorita presentan... ¡Qué buena, qué buena! ¡Otro bello encuentro! ¡Un encuentro maravilloso, un encuentro dotado de todas las virtudes exclusivas de Flotor Nacional, su majestad la décima en Panamá! ¡Dos trovadores de altura, dos trovadores esquilates! ¡Primeramente vamos a presentar al orgullo de los pintos Las Minas! ¡Provincia laboriosa por excelencia Herrera la Berraquera! ¡Presentamos a la voz potente de Armandito Aiprua! ¡Bienvenido! ¡Parece que caiga el pantalón a jao! ¡Oiga! ¡Vámonos! ¡Clase de la bandería! ¡Podéis frotar potrero con el filo de ese pantalón! ¡Jubel Charreda! ¡Vámonos! 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 Me quiera un bello jojo ué, un bello jojo ué Empiezo otra cantamera Sigo panando en la raya, hoy van a ver la batalla Entre los santos y herreras Saludarlos yo quisiera, que me toquen el torrente Que tal, como está la gente, y en mi caballo A Galope vine junto a Kevin López Solo para ser presente Damas y caballeros, esa fue la digna presentación De la voz potente de Herrera de Armando y Prúa Dos provincias hermanas, dos provincias cotizadas Que aman, se miscuyen y se adentren en el folclor nacional Primero fue Herrera, ahora me voy a la mil, mil veces Heroica, maravillosa, folclórica tradicional Provincia chanteña, Marroquín Presentamos con orgullo al caballito de hierro León de la montaña, ese es Eric Cárdenas Que guitarra muchachos Guapa, agua ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Edilma es el Joroncito, acá por Llano Marín Vengo desde Marroquín a cantar con el mandito Suena guitarra, repito, ya que siempre me acompañan El locutor con su hazaña, charmando entre los valores Y el mejor de los cantores, el león de la montaña Vaya, vaya, vaya la máquina, bendito santeño eres El león de la montaña, Edi Cárdenas, damas y caballeros ¿Qué más fue presentar a estos grandes artistas de esa guitarra española Armazón de madera que representa seis cuerdas Pedrito Cornejo, el orgullo de Pocrita Agua Dulce Al igual también que Feliciano Chano Fernández El grande del río Chico Payá Bueno damas y caballeros, bendición, bendición total y ante todo Feliz Día de las Madres a todas estas bellas damas que Dios mandó al mundo Apocriar, amamantar y educar, excelsa mujer panameña, bendecida eres Reciban el cordial saludo, deferencia del equipo de trabajo de mi favorita Allá en la zona de controles está DJ, DJ May, para acá en compañía también de otro colega locutor DJ Will, un humilde caballero, un humilde servidor el grande por los tiempos, los tiempos En compañía también de los colegas de Radio Provincia y de qué buena Por ahí está Mecha, Mecha de Lámpara y también el colega Chispa Flores Como lo dejará plasmado el desaparecido Benjamín Min Domínguez Hay que iniciar por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar Me, sa, no, para empezar Hey, háganse para allá porque si se propiesan conmigo el patrón no los va a contar en la plaza Saleta, sa, yao Excelente, excelente, excelente día Excelente día para compartir con todos ustedes La autenticidad, felicidad De el futuro nacional Su majestad, la décima en Panamá Y el torrente de Mesano Es propicio presentar a la voz potente guerrera Directamente de los pintos Presentamos a Armandito Aistrúa ¡Oiga, santo de la cruz! Nosotros los cantadores pequeños no tienen que buscar locutores cuando chispa flores A nivel de rosado Soy Gatti, así lo va ¡Bienvenido! ¡Ay! ¡Ay, ganó, molena, la... ¡Ay, mi vida! ¡Y un bello! ¡Y un bello! ¡Ay, ué! Música Me salviendo la almoneda, huye la fauna silvestre Y mirando el cielo agresta mi vista tónica queda La maleza al monte enreda Haciéndolo más sombrío, la humedad provoca el frío Mientras las aves cantoras, con sus melodías sonoras Alegra la rancho mío ¡Agua! ¡Qué guitarra! Pedro y Chano, Chano y Pedro ¡Agua! 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 ¿Quién fue el que dijo que Aupi estaba malo? ¡Agua! Dice que ya están las yucas sancochadas ¿Usted que estaba pidiendo yucas? ¡Agua! 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 Este es el mejor equipo que tiene mi comadre Toña Yo tengo en la finca mía Un bosque en donde las aves Con su canto dulce y suave Me deleita que lo diga Se escucha la garabía Del pájaro sangre toro Y se ve llegar en coro Los llamados Mientras que vienen de lejos Los pericos y los loros Luis Ibarra Luis Ibarra Luis Ibarra Luis Ibarra Luis Ibarra Miro a lo lejos y veo sobre el monte la neblina Que poco a poco declina y allí mi vista recreo Después de un corto sateo camino por el bajío Y me detengo en el río para en sus aguas bañarme Y después de refrescarme me dirijo al rancho mío ¿Qué se hizo en un colope? Ella dice que me quiere pero no me quiere Baila bien, baila bien, la violita baila bien Aunque mentira parece desde horas muy tempranas El cantar de las paisanas me despierta varias veces Y en una rama se mece una lega y un bim-bim Y de un lejano confín Ya sabes bien en Iban Allí se escucha el tocar, la cagocha y el chapín A lo que quiera la guitarra Tanto pando como el suyo hoy La verdad es que me da la guitarra La verdad es que me da la guitarra Gustavo Lama 28 de mayo Ya estamos con vida Y hoy Hoy yo a la mujer bonita Lástima que no me quiere Morenita hermosa en mi vida Porque yo te adoro, ay cariño Ay dame un consuelo, mi vida se está acabando Me levanto bien temprano Y respiro el aire frío Pienso que este mundo es mío Que lo tengo entre mis manos Camino por el pantano Onde hacen algarabía Las aves que cada día Van en busca del sustento Mientras acaricia el viento La ropa y la choza mía Agua Que guitarra muchachos Agua 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 Este equipo es mi comadre Toña Lo administra mi compadre Clavo Agua 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 Como es eso que mi compadre Clavo Está acá andando Ausfit desde ayer Agua 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 Se escucha lleno de gozo El pájaro carpintero Abriéndole un agujero A un palo seco en el pozo Y en el parajo frondoso Lleva una pecha amarilla En la boca una semilla Sin duda para sus crías Mientras que a travesía Se ven saltar las ardillas ¡Echazada! ¡Ahí! Hasta las 5 de la mañana Quedamos bebiendo noche ¡Ahí ya! 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 Siento una enorme alegría y al contemplar la belleza Que nuestra naturaleza nos regala cada día La luna es una poesía y el mar es inspiración El cielo es una canción, el aire es una tonada Y la tierra es la morada donde vive mi ilusión Se le avisa a Riberita que lo que usted me dijo es cierto Yo me voy con ella mañana y mañana por la madrugada Y oiga la morena bella La paloma titibú canta por la mañonita y vuelan las tortolitas Al palo de Corotó, Bramal, Toretta, Cebu Allá por la llanería y entre policromía De un campo lleno de rosas Salta la ardilla a la tosa que estaba en la palmería Bien, 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 bien Se anda usted bien planchado, carajo Yo tuve una plancha de esas pero gasté mucho cerote, vela Pero el inventor es Tito Damas y caballeros Vamos a escuchar la guitarra maravillosa, la guitarra exclusiva Guitarra española de Pedrito Cornejo Que toca con esmero Al igual también que Feliciano Chano el Grande De Fuente del Río Chico Para allá, para allá Y de Río Chico para acá me pertenece a Minka Ese es un zombie Ese hombre va a comprar vaca, mira Eri o Eri Y de Río Chico Alegría, paz y felicidad en esta fiesta que se avecina Navidad y Año Nuevo para ustedes Ustedes son unas bestias El currucucu, 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 currucucu Vaya Pedrito Vete, vete, paharí Vete, vete, paharí Ellos viven juntos Ellos viven juntos Aunque usted no lo crea Vaya, 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 vaya Pedrito Pedrito Cornejo Y Feliciano Chano Fernández Edi Me cantaba Armando Armando Espioa De un Edi Edi Y también me cantaba Para acá El amigo Elón de la Montaña De Ambrosio Quico Rodríguez De la Canoa De la Canoa Los Pozos Bueno, para acá también ya Tenemos un compañero El colega Chispa Flores Que se anexa A la transmisión A través de Radio